Música Mi vida Tienes en mi solo momento en vez Date cuenta de que el tiempo es duelo Y no sabroso de sufrir Amén Querida Ven a mí que estoy sufriendo Poner a mí que estoy muriendo En esta soledad En esta soledad Que no me sienta Ya va bien Querida Querida Dime cuándo tú Dime cuándo tú Dime cuándo tú Dime cuándo tú Vas a volver Dime cuándo tú Dime cuándo tú Dime cuándo tú Dime cuándo tú Vas a volver ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!